Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Después de mucho medir, soldar y taladrar, nos ha quedado esta bonita caja para la electrónica. Hoy no pretendo que esto sea un tutorial, solo enseñaros que es lo que he hecho para poder inspiraros un poquito. Aún así, en mi web os dejaré algunos esquemas, archivos y enlaces a tutoriales que ya hemos hecho en este canal y que me han servido para construir esta caja y que seguro que os ayudarán a construir la vuestra. Así que nada, ¡empezamos! Bueno, pues aquí tenemos la caja de electrónica que os contaba. ¿En qué consiste esta caja? Bueno, vamos a empezar por debajo. Y bueno, es un tablero de contrachapado, normal y corriente. El tema de medidas y tal, os pondré un enlace al archivo donde tengo las medidas y demás. Pero bueno, como ya os comentaba al principio del vídeo, pues esto es un poquito más al gusto de cómo se lo quiere hacer cada uno. Yo os voy a contar un poquito en qué consiste. Bueno, en esta base, lo único que he hecho así de primeras ha sido hacer dos orificios para atornillar la fuente de alimentación. Estos tornillos están a 150 milímetros, más o menos. Bueno, vamos a darle la vuelta. Para el tema de los drivers, para poder sacarlos con facilidad, por si se rompe alguno, queremos hacer algún cambio, cualquier cosa, pues diseñé una pequeña pieza. Voy a mover este un poquito. Que no sé si la veis ahí, es una pequeña pieza de plástico que lleva cuatro tornillos para atornillar a la madera. Y en el que podemos insertar y volver a sacar los drivers con facilidad. Y de esa manera quedan bien colocaditos y ordenaditos. Más cositas. El arduino. Bueno, para colocar el arduino, pues simplemente lo puse encima, marqué los agujeros y le puse unos separadores para que luego quedara bien atornillado a la base de madera. Y nada, encima puse una CNC shield y listo, conecté todo, interconecté todo. Bueno, para el tema de los conexionados, pues nada, visitáis el tutorial que ya hice de cómo se conectan estos drivers a la CNC shield, que os dejaré por aquí una tarjetita. Bueno, como veis, a todo le he puesto sus terminales, varios puntos a la fuente de alimentación, su conector de corriente, un alargador USB. Y bueno, vamos a verlo por la parte delantera y trasera. Por la parte delantera, pues simplemente hemos puesto un botón de emergencia, que bueno, de momento este botón de emergencia lo hemos conectado a la CNC shield. Por lo tanto, seguirá habiendo corriente en la caja y el spindle seguirá siendo totalmente manual. Pero bueno, la idea es conectarlo en un futuro para que corte la fuente de alimentación. Porque aquí en la parte de atrás también quiero poner un enchufe donde enchufaríamos la fresadora y así cuando cortemos la corriente con el botón de emergencia se cortaría todo. Pero bueno, de momento, para funcionar y para ir haciendo pruebas en la CNC, pues con esto me era suficiente. Bueno, vamos a verla por la parte de atrás y os explico más cositas. A ver, ahí lo veis bien. Bueno, pues nada, como os comentaba, hemos puesto una toma de corriente con su interruptor, unos conectores de estos creo que se llaman GX16, que tienen cuatro polos. El motor vendrá, el macho, para conectarlo aquí. Hemos puesto tres conectores jack para los finales de carrera y un puerto USB para conectarlo al ordenador. Este puerto USB no es más que un alargador que va directamente al arduino. Bueno, el tema de la construcción de la carcasa ha sido en paneles de DM de 3 milímetros, que son muy fáciles de encontrar en cualquier chino. Y son fáciles de trabajar, son fáciles de cortar, porque ya os digo, todo esto ha sido manual. Con la regla, el taladro y una segueta para ir haciendo los agujeros, que son así un poco más complicados. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Bueno, pues porque la electrónica en un principio es un poquito provisional. Queremos hacer una PCB personalizada para conectar los drivers a la arduino. Y bueno, con el tiempo me gustaría meterle dentro más cositas, como una Raspberry y tal. Pero bueno, eso ya son cosas que veremos más en el futuro. Para la estructura de la base, utilicé unos perfiles que tenía por ahí abandonados. Los corté a la misma medida, que creo que son 15 centímetros cada uno. Le rosqué los agujeros para poder atornillarle la base de abajo. Y los paneles laterales así, con tornillos M4, que la verdad es que queda bastante chulo. Y bueno, luego el frontal, simplemente lo que hice fue con vinilo. Que sé que hay alguno que no le gusta mucho a estos de los vinilos de fibra de carbono. Pero bueno, como tengo ahí por ahí un trozo enorme, pues nada, directamente lo que he hecho ha sido pegar un vinilo a cada tabla. Bueno, para que quede así más vistoso, con el rojo de los botones y el esto, pues queda bastante bien. Una cosa que no os he contado, el conector jack. Este conector jack lo he puesto un poco más grande para que sea así visible. Y de este vamos a sacar la sonda del eje Z. Es decir, ya veíamos el tutorial. Os dejaré otra tarjetita por aquí, más o menos. Veíamos el tutorial para hacer una sonda para nuestra CNC. Pues bueno, para que no esté la sonda siempre puesta, pues le he hecho un conector para poder quitarla y ponerla. Y lo he puesto aquí en el panel central. ¿Qué más cosas os puedo contar? Bueno, no está terminada, como veis. Nos faltan los paneles laterales y la tapa superior. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya como estamos haciendo una CNC tan chula, pues lo que me gustaría es ya hacerlos con la propia CNC. Y por eso y porque la verdad es que estos paneles laterales ya quiero que lleven una complejidad un poquito más... Más compleja, valga la redundancia. Por ejemplo, en este lateral, pues habrá que hacerle unos orificios para que la fuente de alimentación respire. Entonces, pues con la CNC será mucho menos trabajoso que andar nosotros a Yamano haciendo taladros. Y luego, para refrigerar todo esto, tengo por ahí un ventilador de 24 voltios, ya que la fuente es de 24 voltios, que todavía no tengo muy claro dónde ponerlo. Si lo vamos a poner en este lateral y que entre el aire por aquí y que salga por arriba por unos orificios, o directamente que por aquí entre aire limpio sin ventilador y que el ventilador esté en la tapa superior y lo expulse hacia afuera. Estas son cosas que todavía me quedan por decidir, pero bueno, también veremos un vídeo de cuando hagamos esto, que de esta manera sí también haremos un vídeo probando lo que es la propia CNC. Y nada, yo, mi consejo para esto es que lo hagáis manualmente, sin complicaros mucho la vida de momento, porque ya te digo, con esto se puede trabajar muy fácilmente. Son paneles de DM de 3 milímetros, muy fáciles de cortar, son muy baratos. Creo que sale a 50 céntimos el tamaño folio, que para esto tenemos más que de sobra, para hacer cada uno de los paneles. Y bueno, que seáis sobre todo ordenados a la hora de poner los cables, que pongáis sus terminales, los cables con un grosor adecuado para que no haya temas de sobrecalentamiento y nada más. Y bueno, esto es un poco la idea. Para construir algo así y tener claro la conexión de dónde va cada cosa, revisaros los tutoriales que ya tengo hecho acerca de conectar de CNC SIL, etcétera, etcétera. Que en el futuro iremos viendo también cómo son las configuraciones internas del propio Arduino, de GRBL, etcétera. Así que no os preocupéis, que eso sí que lo veremos en profundidad. Pero bueno, esto como es así un trabajo un poquito manual, y no a todo el mundo le cabe una caja tan grande y demás, pues bueno, nada más que contaros sobre esto. Lo único que bueno, como he hecho estos paneles que os decía, que son fáciles de mecanizar y demás, pues bueno, hacer cambios en el futuro sobre esto no es nada complicado. O hacer un panel nuevo porque añadamos un botón, una pantalla o cualquier cosa. Pero ya os digo que eso será de cara al futuro. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.